Un placer que nos reciban tan caridamente, con tanto cariño, con tanto peronismo, con tanta esperanza, con tanto amor. Realmente para nosotros es una alegría muy grande entrar en contacto también con otras experiencias militantes por fuera de donde nosotros vivimos, donde nosotros nos movemos. Nosotros llegamos hoy a la mañana acá, nos tomamos el avión de las 7 de la mañana y teníamos pensado una charla con Martín, la habíamos ensayado, la habíamos escrito, la habíamos preparado, ya teníamos pensado en qué parques íbamos a discutir, teníamos dos personajes ya armados. Un acorio también. Teníamos un acorio. Pero aterrizó el avión y nos encontramos con una noticia que nos sacudió, que nos invadió de alegría y de esperanza. Y es que finalmente, después de tantas dudas, después de tanta incertidumbre, conocimos hoy cuál es la fórmula con la cual vamos a ganar las próximas elecciones. ¡Gracias!